bienvenidos gente youtube que tal os traigo hoy aquí en un nuevo vídeo en que bueno tengo aquí preparado el eibar contra el valladolid jornada bueno sin jornada es en modo carrera modo torneo personalizado y bueno gente ya veis si os gusta este vídeo que es otro de fifa de ultimate team bueno último bueno vamos a ver quién gana este maravilloso partido entre el eibar y el valladolid yo soy el eibar vale como os he dicho antes y bueno y espero que os guste este vídeo y bueno en vez de poner una música de fifa voy a poner una electrónica una electrónica vale para que suene bien vale ya voy a darle al comienzo el partido voy a cambiar a un jugador que me gusta meterle aquí bueno esto ya se queda así mal por cambio esta éstas escuche bien vamos a comenzar el partido y a ver si no me hace como en el otro partido que justo me empatan justo me empatan ahí en el último casi minutos de la primera parte igual bueno ya acabo de comenzar partido no no ya me van a meter o que no ya venga ya un casi me meten el primero gente youtube Vamos, chavales Lo tengo aquí yo ahora Mira qué ruido tío Que pase Ah, Borja Baston Uy, el portero La tiene el otro Uy Ay, se me ha rogatido Habéis visto, chaval La ocasión que tuve ahí Madre Saque de esquina A ver si aquí consigo Me ha tenido un gol de chilena Hola Hola Oye, eso es penalti No pita Es la cabrón Vale Va, ahí la quiero Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena, Borja Borja Parinu y el chino El chino No, chino, tío Vaya tiro de mierda 0-0, primera parte Vamos Vamos Que pase de Inui a Borja Baston Borja Baston Borja Baston Pero Borja Baston Cómo falla eso, gente Youtube Habéis visto Madre, qué interesante Está el partido Eibar Valladolid, chavales Madre, la que acaba de fallar El Borja Baston Seguro que el chino Seguro que el chino la mete Que pase Me la ha regalado Ay no, soy Manuel Moral El ex de Eibar Vamos No jodas No jodas No jodas Qué buena, Ibas Qué buena Vamos Inui Espera Esto es otra cosa Es que se me mete el demo ahí, chavales Se me metió Vale, la tiene aquí Saque de puerta Me había fallado Ay no, me lo ha apagado Qué hace el otro Y la caga el cholo Más tonto Qué buena Escalante No, escalante A ese no Ah sí, sí, sí No Qué buena, qué buena Vamos Verdi Dásela al chino No, chino Ahí no Qué huevón Qué buena No sale Qué buena Chino No salió de banda Pero saco yo Ah no, que eso le falta Pues vale, genial La pone Junca Junca al área Madre Qué tiro más malo El chaval De capa Tira bien Capa Tira bien Tira bien Tío Qué buena Que pase Vamos Dani García Abre banda Abre banda Ahí hago esto Ahí está el hueco Chaval Que pase No, que pase La sigue teniendo Verdi 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 No ¿Qué hace? No muevas No muevas Ahí Así Vale, la pone Qué buena Cuidado con este Hola Cero, cero Todavía Chavales No me lo puedo creer Ahora, ahora Ahora la tengo yo No Venga Hay un pase Ya para arriba Buena Riesgo Saca, saca Bien, bien, bien No Qué es eso Qué es eso Qué es eso Diego Cómo la caga Ahí Qué buena Chino El Chino Con escalante Escalante Al hueco Para Borja Bastón Vamos Borja Vamos Borja No falles ahora No falles Que está solo Que está solo Bastón Bastón Gol Gol de Bastón Se lo dedica ya Al público Qué golito de Borja Bastón Señoras y señores 1-0 En el marcador Minuto 40 De la primera parte Vamos, vamos Que se la roba Dani García Dani García No Qué pasa Se me hace Rodri Que no me meta Como en el anterior Que me han patado En el último minuto Fuera de juego Bien, bien, bien Fuera de juego Fuera de juego Chavales Fuera de juego La saca Mauro Mauro para Escalante Escalante Con Verdi Verdi Vamos Verdi 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 la mete Verdi No Me cago en el portero ¿Qué es eso, tío? No la pegas así Nada Ala Venga ya Que guarro Si se ha tirado Y se ha tirado, tío Y me saca Amarilla Encima Venga Sí, a tu madre Árbitro Te jode Maricón El árbitro Qué buena, qué buena Nada Penalti ¿Penalti? Penalti Ah, vale Se acabó la primera parte Youtubers Vamos a dar comienzo rápido A la segunda Ahí está La saco yo Vamos, vamos, vamos La activo yo ya Qué buena Qué buena Verdi Qué buena Verdi Borja Borja Tiro mal, tío Tiro mal, tío Nada, gente He fallado He fallado el tiro He fallado el tiro No pasa nada Sigo ganando igualmente Vamos La tiene Bastón Ahora sí, Bastón 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 La cuelga ¿Qué es eso? Madre No hay portero No hay portero mío No tengo portero Me falta, chaval Qué buena Que pase en profundidad Para escalante Escalante Cabeza No Quería hacer la chilena Si me togo el de chilena Y me tenéis que dejar Mega like, chavales Os lo pido de vos favor De chilena, tío Vamos Dani García Abre banda Abre juego Qué pase Qué pase Pero me la ha cortado el maricón Otro, otro, otro Tengo otro La cuelga Ahora sí Ahora sí No No, tío No jodas No jodas No jodas Qué bien Qué buena No, ahí no se la des A este Está cubierto Y la manda a jugar al otro Jodas Me empaten ahora, tío No, 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 no Uy Casi me empatan, chavales Casi me empatan en el empate Iríamos 1-1 ya Oh, qué clase Oh, y el chino Uy, el chino de tacón Casi le hace cañito a mojica No, qué buena No Vámonos No No se la dejes Cójela Qué pelo fregona, tío No, tío No me puede meter Qué buena Qué buena Qué buena corte Qué buen corte Saque de esquina a favor del Valladolid 1-0 Venga, vamos Vamos a por el segundo, tío Están tocando Están tocando Espera Ya No se ve Vale Seguimos con el partido Perdonad, gente Que era mi hermana la que llamaba Y bueno, ahora sigo yo con el partidito 1-0 Ganando Para motivar un poco el FIFA Es que si no No me dan like Venga, vamos por el segundo La tiene Verdi 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 Segundo No, sí No Qué hace, tío Madre, tío Qué tonto el tío este, chaval No, tío No me lo puedo creer, chaval La que acaba de fallar, tío La que acaba de perdonar Madre La que acaba de perdonar, chavales La que acaba de perdonar Vamos, chino Vamos, chino Junca 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 No Sí, sí, sí Que pase Que pase Golazo Golazo, tío Golazo Me ganáis por este gol, chaval Esto es impresionante Impresionante Qué golazo, chaval Mirad la RP Madre Qué pasa el hueco Cómo la han palmado ahí Madre El puto se la ha tragado Se la ha tragado Golazo de Verdi Se la ha tragado Vamos, corre Que quedan 10 minutos Para el final Vamos, 2-0, chaval Lo que yo quería Bueno, no quería más Pero bueno, a ver si me deja meter más Bueno, voy a dejar A ver si puedo No, no No Corre Riesgo Dale para arriba Vámonos, vámonos Túmbala Túmbala Qué pase, qué pase, Verdi Verdi solo Verdi solo Verdi solo Verdi, no hagas el tonto, eh No hagas el tonto No hagas el tonto, te he dicho Este gilipollas Se pone a hacer tapona